No aprendemos. Un hombre perdió un ojo por causa de la pólvora en Tuluá. Preocupación en las autoridades de salud por el alto índice de quemados. Ya son 13 y aún no terminan las fiestas. Capturados alias bolas y alias papas, dos de los presuntos sicarios más buscados por la policía en Tuluá. Homicidios en Tuluá durante el 2018 se relacionan con microtráfico o ajustes de cuentas entre bandas. Según la policía no hubo feminicidios durante el año pasado. Batallón de alta montaña en el centro y norte del valle garantiza seguridad en la zona rural. Cuidado con las altas temperaturas, proteja su salud de golpes de calor y el medio ambiente de incendios. Marta Cecilia Londoño, la nueva presidenta del Consejo Municipal de Tuluá. Todo listo para las fiestas de Reyes Magos en el corregimiento de la Marina, la niña consentida del valle. Y en deportes, Cor Tuluá inició trabajo de pretemporada 2019. Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de CNC Noticias. Bienvenidos, saludamos a todos los televidentes que nos den gracias a los cableoperadores Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. En las últimas horas se conoció de un hombre que había sido reportado con quemadura de pólvora en la ciudad de Tuluá y que perdió uno de sus ojos como consecuencia de la manipulación de estos elementos pirotécnicos. Solo bastó que una chispa provocada por la pólvora afectara la cornea del ojo derecho de un hombre de 30 años, ocasionándole la pérdida de la visión. Un señor, quien tiene 30 años y que se encontraba como tal manipulando un cohete, una chispa le cayó en su ojo izquierdo. Inicialmente había perdido un poco de la visión, pero el reporte que tuvimos hoy fue que este señor tuvo un daño en su córnea, por lo cual perdió totalmente la vista en este ojo. Es una situación lamentable. El señor, pues digamos, ya a través de otros medios de comunicación dio su testimonio. Pues primero, como para que la gente evite de seguir primero elaborando y posteriormente quemando pólvora. Aquí tenemos una persona que lamentablemente, como lo digo, perdió ya su visión. Quedó nomás viendo por un solo ojo y pues es una situación lamentable para él y para toda su familia. Sigue siendo alarmante el alto índice de personas quemadas con pólvora durante esas festividades en la Villa de Céspedes. Había cerrado con 13 quemados. De estos 13, tres son menores de edad, dos jóvenes de 17 años y uno de 13 años. Y el resto son adultos, personas entre los 27 a 47 años, todos hombres. Que como lo digo, el que mayor consecuencia subió fue este señor de 30 años, quien perdió su vista. En comparación con el año 2017, aumentó nueve los casos de personas quemadas con pólvora. Y mucha atención que el Batallón de Alta Montaña, con sede en nueve municipios del centro y norte del Valle del Cauca, expresó que serán varias las acciones para este nuevo año en pro de la seguridad de los habitantes de estas localidades. El segundo comandante del Batallón de Alta Montaña, número 10, mayor Oscar Giraldo Restrepo, expresó que la seguridad en zona rural para la vigencia de 2019 está garantizada como se ha venido realizando durante los últimos meses. Pues en ese momento la intención principal es contrarrestar o evitar cualquier presencia de pronto de los gados residuales o lo que requiera la policía también, porque se está evitando la famosa presencia de delincuencia común que se está aumentando en la jurisdicción, el cual se está nivelando en esos momentos en ayudas con el distrito y con la estación de policía aquí de Tuluá, el cual no solamente con ese municipio, lo que se busca también es con los otros municipios de Trujillo, Río Frío, Andalucía, Buebla Grande, Sevilla y Caicedonia, es trabajar a la mano con el resto de entes gubernamentales, obviamente con las instituciones que lo que buscamos es nivelar la seguridad aquí en la jurisdicción del centro del Valle. Aunque en los últimos meses los habitantes de la zona rural de los municipios que comprenden el Batallón de Alta Montaña no hayan denunciado algún hecho de extorsión, las autoridades están prestas a recibir las denuncias correspondientes. Hasta el momento no hemos recibido alguna denuncia, toca verificar que de pronto con los gaulas, de pronto si ellos la han recibido, pero hasta el momento en el Batallón no hemos recibido ninguna información sobre eso. Las autoridades castrenses fueron enfáticas al señalar que las comunidades deben tener confianza en su fuerza pública. Claro, eso es lo indispensable, cualquier situación, cualquier duda, problema, inquietud que tengas, en aspectos de inseguridad en la jurisdicción, no duden en llamarnos, cualquier cosa, de todas formas, pues nos pueden llegar y nos pueden buscar, o como ya está el Batallón de Alta Montaña, ubicado en el ecoregimiento de Farfán, en el municipio de Tuluá, o más que todo como punto de referencia del aeropuerto, ya se está realizando la construcción del batallón en esas instalaciones, cualquier problema de extorsiones que tengan en la jurisdicción, no duden en llegar y en informarnos. Fue capturado un joven, al parecer, miembro de una estructura delincuencial en la Villa de Céspedes. El sindicado estaría ligado a la confrontación entre la Cruz e Inmaculada. Además, está vinculado a cinco homicidios. Se realizó la materialización de una orden de captura a un hombre de 26 años por el delito de concierto para delinquir agravado y homicidio. Bueno, es una importante captura en los primeros días del mes de enero del año 2019. En los planes de control que venimos realizando en el municipio de Tuluá, se logra la captura de alias Bolas, un individuo que se movilizaba en una motocicleta y pesaba en contra de él una orden de captura por concierto para delinquir agravado, con fines de homicidio y vinculado también a una estructura delincuencial de nuestro municipio. De esta persona sabemos que inició su acción delincuencial en la estructura de la Cruz, posteriormente pasó a la de la Inmaculada y estaría vinculado también a esta confrontación armada fuerte que hubo entre estas dos organizaciones delincuenciales en el año inmediatamente anterior. El sindicado responde por homicidios presentados en los años 2013, 2016, 2017 y 2018. Esta persona fue capturada, dejada a disposición de la autoridad competente y entre otros cargos que se le imputa son cinco homicidios que se presentaron en los años inmediatamente anteriores acá en el municipio de Tuluá. El capturado presenta varios antecedentes judiciales. Sí, esta persona presenta tres antecedentes más, dos por el delito de extorsión y un delito más por estafa. Y la orden de captura que fue efectiva por concierto para elinquir agravado con fines también de homicidio. Esta persona tiene medida de aseguramiento en centro carcelario. Fue capturado el presunto autor del homicidio registrado el pasado 1 de diciembre en Tuluá. El sindicado deberá comparecer en la audiencia que se llevará a cabo el día de hoy. El capturado es el presunto autor del homicidio de Pablo Clavijo Ortiz de 19 años en hechos presentados el pasado 1 de enero en el barrio La Inmaculada de Tuluá. El primero de enero en la madrugada se nos presenta el homicidio de alias Pablito La Muerte en el sector del barrio La Inmaculada. A partir de este caso se recolectan elementos necesarios para la ubicación del autor de este hecho el cual le corresponde según las informaciones y el trabajo que viene haciendo policía judicial corresponde alias Papas. Esa persona fue capturada por la Policía Nacional, reposa en contra de ella una orden de captura y entra a responder no solo o vinculado a este caso de homicidio sino a otros hechos presentados en años anteriores acá en el municipio de Tuluá. Esta persona al parecer estaría vinculada a una estructura delincuencial. Esta persona está ligada a la estructura delincuencial de La Inmaculada y esperamos el día de hoy la audiencia que corresponde y su medida de aseguramiento. Y mucha atención que hoy a las 4 de la tarde se posesionará la nueva junta directiva del Consejo Municipal de la Ciudad de Tuluá. La nueva presidenta de la Corporación Edilicia será Marta Cecilia Londoño. Marta Cecilia Londoño es una líder comunitaria con amplia experiencia en labor social y de comunidades. Su desempeño como presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Jardín y el haber ocupado otros cargos públicos la llevaron a obtener la única curul por el Partido Opción Ciudadana. Y efectivamente nuestra campaña duró por ahí cuatro meses y medio, ¿sí? Cuatro meses y medio fue la campaña. Había personas que llevaban dos años, año y medio haciendo campaña. Cuando nosotros salíamos a decirle a la gente, Marta, ¿pero vos por qué has visto tan tarde? Y ya le dije, porque esto del tema del Consejo esto es bien complicado. Sí, claro. Somos doscientos y pico líderes, según los diferentes partidos, por todos los barrios, buscando a las amigas, los amigos, los primos, las primas. Entonces, fue complicado, pero bueno. Yo participé con un partido que se llama Opción Ciudadana, ¿sí? Y fui elegida, o sea, del partido no salió una curul. De hecho, cuando el día de las elecciones, ya en la noche, quizá del proceso radial, que allí intervenía García Sábal, entonces él decía, porque yo en el primer boletín, siempre se maneja un primer boletín, como eso se llama un... La tendencia. La tendencia, lo que va a ser posiblemente los que van a quedar. Entonces, a ver, en esa tendencia yo también tenía algo que a mí me han dicho que porque también estaba participando un chico joven. Daniel. Daniel Cabrera, sí. Y también estaba participando Ivano Rusi por el partido. Sí, me acuerdo muy bien de las elecciones que estuvieron muy reñidas, ¿no? Eso, y entonces, pues obviamente otras personas, pero el tema era que o era Daniel Cabrera, que ahí no salía por el partido, sino un concejal, ¿sí? Sí, ajá. Y que era o Daniel Cabrera, porque es que tenía todas las iglesias cristianas de cuenta de ellos. Sí, señora. Y Ivano Rusi. Ivano. Porque Ivano venía haciendo un trabajo de precandidato a la alcaldía, y por ende, ojo, le daba, pues, un... Claro, y una trayectoria, también un nombre. Entonces, resulta que en la tendencia, pues, en el primer boletín salió Daniel ganando, o sea, con 25 votos, y yo quedé de segunda como con 13, yo no me acuerdo, él iba de primero, y el tercero Ivano. Ya en el segundo boletín, entonces yo ya fui de primera, Daniel bajó a segundo, y Ivano seguía de tercero, ¿sí? Y ya en el tercer boletín, ya soy yo de primera, y ya íbano de segundo, y así se vuelve toda la tendencia, y el tema es que votos, 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 pero el partido, como era muy débil, no teníamos el umbral, y yo recuerdo que García Sáenz decía, porque él le decía jocosamente a mi hermano que es que te está ciega, ¿sí? Ah, sí, sí. El apodo. Él le está quemando la hermana a te está ciega, decía él, porque eso no se movía, o sea, y de un momento a otro empezó a dispararse, ¿sí? Y entonces alcanzamos el umbral. En la nueva mesa directiva estará acompañada por los ediles Orlando Valderrama González, primer vicepresidente, y Jorge Hernán Montes Victoria como segundo vicepresidente. La entrevista completa a la nueva presidenta del Consejo, Marta Cecilia Londoño, usted la verá en el noticiero CNC Noticias del fin de semana, a las 8 de la noche, ese sábado 5 de enero, a través de CNC Teleuroproducciones. En firme se encuentra el calendario correspondiente al pago de impuesto automotor. La gobernación del Valle del Cauca explica cómo efectuar los pagos según la presente vigencia. Arrancó desde el día de ayer, 2 de enero, la Gobernación del Valle, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Renta. Estamos trabajando para que todos los vallecaucanos tengan listas y disponibles cada uno de los puntos de pago en la ciudad de Cali y en el resto de municipios del Valle. Nuestro calendario tributario quedó así. Las placas que van desde el 000 hasta el 333 tienen plazo hasta el 29 de abril para pagar sus impuestos. No dejen todo para lo último, hay que arrancar con pie derecho, hay que cuidar las finanzas familiares y evitar sanciones y multas porque son bastante onerosas. Las placas que van del 334 al 666 tendrán plazo hasta el 30 de mayo y las que van del 667 al 999 tendrán plazo hasta el 28 de junio. Es muy importante recordarle a todos los motociclistas que las motos de más de 125 centímetros cúbicos tienen plazo hasta el 28 de junio para pagar. Lo más importante y este año vamos a tener un trabajo muy fuerte es sobre el tema de los impuestos de las motos. No dejen todo para lo último, empecemos a organizarnos con pie derecho desde que arrancamos el año. La gobernación está lista con las puertas abiertas para atender a todos los vallecaucanos con sus obligaciones. El gobierno del Valle del Cauca a través del Departamento de Hacienda y la Unidad de Rentas hace un llamado a los vallecaucanos para que tengan en cuenta el calendario del pago del impuesto a todo motor en la presente vigencia de 2019. En CNC Noticias hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas, médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares, teléfonos 232-0899 y 224-5931, carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el Centro Comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete con Branden Familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Atención, atención. ¿Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante seis meses directamente en ITS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle. Comprometidos con tu futuro. ¡El deber de ser la mejor! Gracias por preferir CNC Noticias. Las altas temperaturas producen fenómenos como los conocidos como golpe de calor que afectan a seres humanos y caninos. Autoridades de salud recomiendan mantenerse hidratado. Las altas temperaturas que se presentan actualmente en la Villa de Céspedes han dispuesto a las autoridades a llamar la atención de los habitantes para implementar hábitos saludables y evitar complicaciones en la salud. Ya lo hemos tenido que, digamos, padecer estos primeros días del año. Debido a este fenómeno, como recomendación a las personas, siempre estar debidamente hidratadas, a abstenernos de, digamos, de hacer fogatas o encender pasto en la calle, en vía pública, porque esto puede propagar como tal un incendio, comer frutas, estar debidamente hidratados, como lo digo, portar siempre un territorio de agua por las altas, digamos, temperaturas. De esta manera podemos evitar descompensaciones en nuestro sistema y vamos a evitar enfermedades. Y lo principal es que, como lo decimos, en zonas verdes no encender fuego porque podríamos generar como tal un incendio. Las recomendaciones se extienden además a los dueños de caninos para que atiendan las recomendaciones ante la ola de calor que se vive actualmente en la Villa de Céspedes. Estar muy pendiente de nuestras mascotas. Hay muchas personas que, por lo general, las mascotas las tienen en los patios o las sacan a hacer deporte. En estas horas, las temperaturas, ellos también, el calor les puede generar, no quiera Dios, un infarto. Entonces, pues primero, en estas temporadas, tenerlos dentro de la vivienda, tenerlos debidamente hidratados, estarle poniendo agüita, estar pendiente de ellos, porque así como nosotros, los seres humanos, también sufrimos de altas temperaturas, los animales también. Entonces, especial precaución con ellos, de tenerlos por allí en la calle, pues sabemos, digamos, la temperatura, la carretera, las olas de calor. Entonces, estar muy pendiente de ellos, tenerlos en zonas donde estén bajo, digamos, bajo techo, donde la temperatura, pues, el suelo le va a caer de manera directa. Este fenómeno, que afecta especialmente entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde, puede producir sensación de cansancio y deshidratación. Y a propósito del tema, las altas temperaturas que se registran por esta temporada de inicio de año, provocan incendios forestales en la Villa de Céspedes, alertando a los organismos de socorro ante estas emergencias ambientales. Debido a la ola de calor que vive el departamento del Valle del Cauca, especialmente de Tuluá, en que las temperaturas alcanzan los 34 grados centígrados, los organismos de socorro están en alerta ante los incendios forestales que se puedan presentar en el municipio. En esta primera temporada del fenómeno del niño, iniciando el año, creo que va por ahí hasta el mes de febrero, pues, se han presentado unas temperaturas muy altas. En nuestro municipio hemos alcanzado temperaturas de unos 33, 34 grados. Y sí, se recomienda a las personas que, cuando van a limpiar sus lotes, pues, no les prendan juego, porque se les puede salir de las manos y crear un juego más grande. Ya, pues, recomendaciones, estamos en el primer puente del año y empiezan a hacer los paseos de olla, en donde vamos al río, hacemos allí nuestra actividad y se nos olvida apagar o liquidar bien el fuego de lo que hemos hecho. En menos de tres días, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios han atendido dos incendios forestales en la Villa de Céspedes. Se han presentado dos quemas de lotes, uno en la carrera 40, junto a Nuevo Fátima, y ahora en horas de la tarde, en un parqueadero en el terminal de transporte. Y eso que tenemos pendiente, que tenemos una zona montañosa, lo que es Santa Lucía, Barragán, Puerto Frazadas, en esas zonas, pues, el comportamiento ha sido muy bueno de la población y no se han presentado en la última temporada incendios en ese sector, pero hay que evitarlos. Con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, las emergencias ambientales no dan espera, ocasionando, además, alertas en los organismos de socorro. Desde la Dirección Nacional de Bomberos y de acá, de la institución, pues, estamos en alerta y ya estamos haciendo lo que son los análisis de las herramientas, de los equipos que debemos de tener listos para estar prestos a cuando se nos presente una emergencia de este tipo forestal. La ola de calor, según los pronósticos, se irá hasta el mes de febrero. Sobre el asesinato de un agricultor en el sector de Cerro Azul, zona rural de Trujillo, la policía de Tuluá se pronunció al respecto. Según la policía, el agricultor asesinado en su finca era pariente de otra víctima asesinada en Tuluá en el mes de diciembre. Sí, en la zona rural del municipio de Trujillo, en la vereda Buenavista, se presenta un homicidio con arma de fuego. Ese homicidio ocurre al interior de una finca denominada La Promesa. Esta persona recibe tres impactos con arma de fuego y muere en el lugar de los hechos como tal. Corresponde a Jorge Eliezer Agudelo Jiménez, de 50 años de edad. Esta persona, según la información que tenemos, es familiar también de una víctima que tuvimos en el año 2018 acá en el municipio de Tuluá sobre la carrera 30. Y se están analizando algunas otras informaciones de algunos problemas que esta persona pudiera presentar y que desencadenó la muerte como tal. La víctima no tenía antecedentes. Se investigan los móviles autores de este crimen que constituye el primer homicidio en el municipio de Trujillo, en lo que va del 2019. El 2018 cerró con un balance positivo en materia de seguridad. Así lo dio a conocer el mayor Julio Fernando Mora, comandante de la estación de policía en la Villa de Céspedes. Durante el 2018, 62 personas fueron capturadas por el delito de homicidio. Además, 358 fueron capturadas por estupefacientes. Es el trabajo arduo de los hombres y mujeres policías que a diario nos esforzamos para que las condiciones de seguridad y convivencia en nuestro municipio mejore. Es importante mencionar que dentro de este análisis que hacemos y este balance que hacemos es el incremento tanto en las capturas de los homicidios como en las capturas por orden judicial y del delito que también nos afecta que es el tráfico local de estupefacientes. Entonces, crecimos a comparación del año pasado estas capturas y de allí se fortaleció también el tema de las 11 operaciones estructurales que sacamos acá en el municipio para fortalecer el tema de seguridad y convivencia. Hubo reducción en delitos como la extorsión en un 17% equivalente a 11 casos menos. Además, se redujo el hurto a personas y de motocicletas, este último con 18 casos menos. Tuvimos reducción en delitos importantes como es el delito de hurto a residencia, de hurto a persona, que es lo que más la ciudadanía también se queja como tal. Tuvimos reducción en el hurto a motocicletas, en el hurto a vigeato, en el tema relacionado a la extorsión que también era de los delitos que nos afectaban en el año inmediatamente anteriores y esa reducción se llevó a cabo en la participación activa de cada una de las especialidades de la Policía Nacional. Durante este 2018 se presentaron tres casos más por el delito de homicidio en comparación con el año pasado, 2017. Pasamos de 96 casos del año 2017 al 99 casos del año 2018. Este incremento se llevó a cabo a causa de estas confrontaciones de estas organizaciones delincuenciales en nuestro municipio. En el análisis detallado de caso por caso de los 99 muertos que se presentaron, 70 tienen que ver con la confrontación y el ajuste de cuentas dentro de estas estructuras delincuenciales y 29 casos tienen que ver con el tema relacionado con problemas personales, intolerancias, riñas y en unos casos muy mínimos el tema relacionado con el hurto. En el año no se presentaron delitos de feminicidios y de igual forma se redujo en un 29% el homicidio contra la mujer. Es momento de conocer las noticias de nuestro panorama regional aquí en CNC Noticias. Producto de una aparente riña murió Cristian Yadir Salazar González de 25 años en el municipio del Cerrito. Los hechos se presentaron en la calle 3B Sur frente al número 1870 del barrio Villalina. En ese lugar la víctima habría sostenido una discusión con su sobrino de 17 que tras atacarlo con arma blanca huyó del lugar de los hechos. Estos rostros son los de las recientes víctimas de la violencia que en los primeros días del 2019 en Buenaventura han cobrado la vida de por lo menos ocho personas hecho que obligó a las autoridades a realizar un consejo de seguridad. Básicamente se han tomado unas medidas importantes y es que la Policía Nacional en asocio con la Infantería de Marina están elaborando un plan estratégico de intervención en las comunas particularmente en la 10 y 12 donde se presentaron estas cifras de hechos violentos con un número considerable. Con estas acciones se espera mitigar las acciones delincuenciales en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Aquí estamos presentando y de hecho estamos trabajando en este plan para atender de manera integral los barrios más afectados de la Comuna 12. No solamente en temas de presencia de la fuerza pública en planes o operaciones particulares sino todo un tema de prevención. Digamos acá primero tenemos que entender la connotación entender todo el fenómeno allí en ese sector atender también con otras autoridades del orden local. Bueno, los invitamos a estas primeras fiestas del comienzo de año en la Marina este próximo fin de semana. Hacemos una pausa para comerciales aquí en CNS Noticias y ya regresamos con la más completa información deportiva. Ya regresamos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más Se encuentra cristalería estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo Calle 27 número 2144 Teléfono 224-2680 ¡Qué delicia! Agua de panela con panela al trébol bebida de tradición bebida nacional símbolo de nutrición salud, patrimonio gastronómico y cultural de la nación Panela al trébol tu mejor elección Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 225-0973 celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Acuavalle Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en trabajar y garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos cumplimos 59 años siendo testigos del desarrollo y progreso de nuestra región más de 800 mil usuarios confían en nosotros y nosotros contamos con cada uno de ustedes 59 años trabajando por nuestro Valle del Cauca Acuavalle Agua pura pura vida El Valle es en voz Regresamos para presentarles la más completa información deportiva Cortuloa arrancó los trabajos de pretemporada en nuestro nuevo año y para conocer detalles de este proceso a esta hora con el equipo corazón se encuentra nuestro periodista Rubén Damián Ramírez Adelante Rubén con toda la información Así es JJ me plaza saludarlo desde el estadio 12 de octubre del municipio de Tuluá donde Cortuloa ha iniciado los trabajos de pretemporada de 2019 Al respecto hemos hablado con su entrenador Álvaro Hernández sobre el proceso deportivo que adelanta este plantel Yo creo que eso es lo importante de iniciar estos procesos soy un grupo animado un grupo motivado para afrontar un nuevo proceso estuvimos cerca el año anterior ya tenemos cosas para corregir ellos son conscientes y bueno vamos con todo este año y eso es la alegría de volvernos a reencontrar Hoy se debe corregir algunos procesos del año anterior errores que se hayan cometido para que este año les vaya bien Sí, claro ya tenemos que evaluar todo eso para no volver a cometer errores que se cometen de personales de algunos jugadores o colectivos en algunos partidos que ya nos corresponde a nosotros desde la parte técnica pero ante todo la disposición para hacer las cosas bien es lo que hoy encontramos en todos la juventud que hay de ser nosotros la mejor cantera del país de aprovechar eso al máximo con muchos jugadores también que ya tienen la experiencia para poder lograr el objetivo José Hugo Palacio se refirió al proceso deportivo de Cortuloa y sobre todo su objetivo de ascender al fútbol profesional colombiano en la categoría de la primera división El estilo de juego del equipo es como seguir el objetivo el mismo del año pasado que es ascender ahora empezamos hoy con unas pruebas antropométricas seguimos con unos test y empecé la pretemporada normalmente no es de mucho correr como dice el profe es como poner a punto el equipo El trabajo es claro y el compromiso de ascender es de todos Sí, sí, claro sabemos que somos un equipo de la A y que el único objetivo es ascender no queda más no queda ser una buena campaña porque creo que el año pasado hicimos una buena pero al no lograrse el objetivo quedó en nada todo Esta es la información que le presento a esta hora JJ desde el estadio 12 de octubre de Tuluá continúe usted con más información Y seguimos hablando del cuadro tricolor dos jugadores de Cortulúa sub-20 fueron convocados por la selección Colombia de esta categoría para disputar en Chile el campeonato sudamericano El director técnico de la selección Colombia sub-20 Arturo Reyes ya conocerá lista los 23 jugadores convocados que participarán en el campeonato sudamericano Chile 2019 que se llevará a cabo del 17 de enero al 10 de febrero Entre estos están dos jugadores de la cantera Corazón Uno de ellos es el lateral izquierdo Fabio Delgado de 19 años natural de Popayán El joven deportista ya ha debutado como profesional y proviene de la cantera Corazón El otro convocado es el lateral derecho de 18 años natural del Cerrito Giancarlos Colorado El deportista ya ha debutado como profesional y en repetidas ocasiones ha sido convocado por la selección Colombia La tricolor buscará en ese certamen un cupo para el Mundial Sub-20 de Polonia y para los Juegos Olímpicos de Tokio Colombia quedó ubicada en el grupo A junto a Chile Brasil, Venezuela y Bolivia Canteranos de Corazón quienes visten la camiseta tricolor Cortulua ha contado con grandes y destacados jugadores durante el 2018 se destacó Jonathan Muñoz un tulueño de corazón que lo entregó todo en el terreno de juego Soy Jonathan Muñoz jugador de Cortulua soy tulueño de nacimiento y feliz de estar aquí con ustedes Jonathan Muñoz desde pequeño soñó con hacer parte del equipo corazón y aunque en su carrera ha tenido tropiezos ahora tiene un objetivo claro llevar de nuevo a Cortulua a la primera división Cortulua para mí lo es todo Cortulua es mi casa es el equipo que me abrió las puertas es el equipo que me ha dado todas las bendiciones gracias a Jehová Dios que puedo estar aquí que puedo decir que soy un un hincha de corazón y bueno como te digo esto es todo para mí así que por eso cada partido en cada momento quiero dar todo y cuando no salen las cosas por ahí queda uno como aburrido y frustrado pero esperemos poder seguir mejorando y darnos muchas más alegrías tanto a mi familia como a todos los hinchas de Cortulua a ver fue duro para mí en Manizales que venía de jugar muchos partidos aquí en Cortulua y llegar allí y arrancar muy bien pero llegó un momento en el cual no volví a jugar el segundo semestre para mí fue aún más difícil que solo tuve la oportunidad de participar en dos juegos uno por Copa y uno por Liga y fue difícil porque siempre me entrenaba siempre creía que estaba haciendo las cosas bien pero como todo en esto el que toma la decisión es el técnico y siempre se respetó siempre se trabajó de la mejor manera con muchas ganas mucho deseo pero para mí fue duro porque durante todo el tiempo que llevo jugando creo que fue el semestre que menos jugué así que bueno experiencias que le sirven a uno en la vida y para mejorar todos los días a ver una anécdota de mi infancia pienso que fue una vez que mi papá me trajo aquí al estadio 12 de octubre cuando yo era niño estaba muy chiquito y entrenaba en la Sarmiento estaba jugando estaban entrenando cortulú aquí en ese momento había uno peludo la verdad y yo le decía a mi papá el peludo el peludo y mi papá me decía si ese es muy buen jugador no se acordaba el nombre la verdad no lo tengo presente pero sé que era alguien peludo en su momento y aquí fue donde yo cuando llegué ese día con mi papá yo le dije a mi papá yo voy a jugar en este estadio voy a jugar en ese equipo y gloria a Dios de que hoy hoy lo podemos hacer hoy estamos aquí cortulú para jonathan es más que un equipo más allá de su rol como jugador está su amor por la institución es un sentimiento diferente porque este es el equipo de mis amores es el equipo que como les dije ahora me dio todo me ha dado todo y por eso siempre que salgo a la cancha con esta camiseta salgo a hacerlo aún mucho mejor si puedo hacer más de mil cierres los trataré de hacer no quiere decir que con las otras camisetas no lo he hecho siempre he entregado todo dentro del terreno de juego por la camiseta que he visto pero siempre hay un sentimiento por un equipo más que por otros así que este equipo lo llevo dentro y siempre haré más del 100% por ellos así que feliz de ser un hincha de cortulua y de estar en esta gran institución ya lo dijo jonathan es el equipo de sus amores y así como celebra sus triunfos también ha llorado sus derrotas como sentí el descenso ante once caldas fue triste y fue muy duro para mí porque toda mi carrera ha sido aquí debo agradezco todo a cortulua en su momento me dieron la posibilidad de ir a once caldas y verlo descender allí fue fue muy difícil la verdad que es triste ver que tu equipo desciende en el último minuto para mí fue muy difícil yo estaba en el banco con once caldas y y no voy a mentir te fui a al baño porque se me venían las lágrimas de la tristeza que sentía de ver que el equipo descendía después de tanto esfuerzo que se había hecho de los directivos de cuerpos técnicos de jugadores que han pasado y que habíamos dejado grandes cosas o bueno el equipo en una situación mucho mejor pero esto es fútbol y y eso puede pasar en cualquier momento así que me tocó vivirlo a mí allí fue difícil doloroso pero hoy estamos aquí tratando de de levantar de subir este equipo y de ponerlo donde se merece verdaderamente a ver como como hinchada de cortulua y como tulueño que soy quiero invitar a todos los tulueños y centro valle caucanos y bueno y gente que ve el fútbol en general que amemos esta institución pero más los de aquí de Tuluano que nos apropiemos que seamos llenos de de nuestro equipo que que nos apoderemos de él y seamos uno solo que con ustedes siempre va a ser mucho más fácil y más lindo lograr los objetivos así que quiero invitarlos a que a que hagamos parte de esta gran institución de que vengan nos acompañen nos apoyen siempre y lo saquemos adelante ustedes junto con todos los jugadores y directivos y cuerpo técnico lo podemos sacar adelante así que no solo ahora sino siempre y para siempre nos apoyaremos de nuestro equipo corazón y estemos felices de ser hinchas de cortulua bueno y mucha suerte para el cuadro tricolor en esta temporada dos mil diecinueve ojalá consiga el regreso a la máxima categoría cambiamos ahora de disciplina Ginette Pérez es una basquetbolista tulueña quien lleva cinco años practicando este deporte son varios los propósitos que tiene para este nuevo año la deportista de 15 años lleva cinco practicando este deporte y actualmente se desempeña en la categoría juvenil porque es un deporte que exige mucho físicamente y mentalmente y pues es un es trabajo en equipo y eso es lo que me gusta pues en el colegio había entrenos de baloncesto entonces una amiga me dijo que si quería entrenar entonces así fue como empecé uno de los objetivos de la deportista para este año es lograr participar en los juegos departamentales que se realizarán en Buenaventura aspiro clasificar a los departamentales ganarlos si lo logramos pues ganarlos participar también en los intercolegiados ganar y ganar Ginette Pérez sigue en su proceso formativo para desempeñarse en las futuras competencias y ser un referente en esa disciplina a nivel departamental y con el básquetbol cerramos las noticias deportivas una pausa para comerciales y ya regresamos ahora en Tuluá altos de bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad para que disfrutes tus momentos inolvidables altos de bambú te hospeda un lugar natural que despierta tus más lindas emociones para que compartas con tu pareja decoramos tu habitación para tus fechas especiales altos de bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos vía Río Frío calle 27 número 1671 teléfono 232 7944 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos Llegó a Turro a la tienda que ellas prefieren Curuba bolsos y accesorios Curuba marcando tendencia en la moda Curuba su estilo fresca alegre y sofisticada Curuba te pone linda Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas accesorios en acero oro golf y murano y fantasía americana Curuba día a día innovando con la moda ven y conócenos estamos ubicados en la carrera 26 número 2725 frente al Banco de Bogotá Curuba es tu estilo Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra FlashMovil nuevo operador telefónico en Colombia te ofrece ganar dinero de manera independiente mayor información al 326884650 3218421734 Hermes Comunicaciones ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no su vida puede estar en grave peligro enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio la limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche los resultados serán efectivos no trate los síntomas sino el problema de raíz llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen 100% natural un producto de Santa Natura regresamos con más noticias y este fin de semana se celebrarán las fiestas de los Reyes Magos en el Corregimiento de la Marina una variada programación espera a quienes visiten en paz y con muy buena disposición a la niña consentida del Valle del Cauca una variada programación para propios y visitantes tendrá este fin de semana el Corregimiento de la Marina durante sus tradicionales fiestas de Reyes festividades que cuentan con el apoyo de la Administración Municipal y que iniciaron este viernes 4 de enero desde las 5 de la mañana con Alborada y Papallera Cabalgata de Caballitos de Palo hoy está de deportiva en la noche en Tarima va a ser la rumba joven mañana le damos apertura a la muestra empresarial y a las 6 de la tarde la sensacional cabalgata de nuestro Corregimiento donde lo esperamos a todos los amantes a las cabalgatas hacia las 9 de la mañana el mismo viernes se realizaron encuentros deportivos en la cancha de fútbol y sobre las 10 se inició la cabalgata infantil desde el Parque de los Amanes finalizando la tarima principal con una papallera invitar a todos los vallecaucanos a todos los tulueños para que nos visiten desde el 4 de enero hasta el 7 de enero en las tradicionales fiestas de Reyes desde nuestro Corregimiento de la Marina la niña consentida del Valle donde va a haber una gama de programaciones para la delicia de todos los que nos visitan la tradicional cabalgata se llevará a cabo el 5 de enero a las 3 de la tarde desde la Hacienda Los Amanes este mismo día las personas podrán disfrutar de muestra empresarial concurso de familias y mariachis además de diversas presentaciones artísticas vamos a tener gincanas vamos a tener encuentros deportivos lo mismo que el día del campesino el día domingo 10 de la mañana vamos a tener el día del campesino y bueno mucha mucha diversión el domingo 6 de enero iniciará con un ciclopaseo a las 7 de la mañana y hacia las 9 de la mañana se realizará un campeonato de minitejo y la celebración del día del campesino a partir de las 10 de la mañana sobre las 2 y 30 de la tarde comenzará el concurso de música popular estas fiestas cumplen 79 años de manera pues de que son muy tradicionales muy conocidas y la idea es compartir con la familia tenemos en menos de 2 kilómetros 7 centros recreacionales además de toda la programación que se va a vivir en el casco urbano del corregimiento de manera pues de que la invitación es que se metan la voladita a la niña consentida del valle y quedarlos esperamos con las puertas abiertas el lunes 7 de enero los habitantes del corregimiento y turistas se divertirán con diversas actividades como gincana concurso de tomador de cerveza y de willys empujados presentaciones artísticas y viejoteca unas fiestas para no perderse en la niña consentida del valle sobre las fiestas de reyes de la marina las autoridades administrativas preparan un esquema de seguridad para que propios y visitantes disfruten de esta celebración en paz y tranquilidad bueno nosotros desde la administración municipal invitamos a toda la ciudadanía a la gente que vengan a disfrutar de una versión más de las fiestas de reyes magos que celebran el corregimiento de la marina nosotros a través de nuestra policía nacional de nuestro ejército del batallón de alta montaña tenemos una presencia desde el inicio de las actividades para que se puedan desarrollar de una manera tranquila con completa normalidad en el tema de orden público además se realizarán controles para evitar el uso de la pólvora en estas celebraciones vamos a tratar de hacer muchos más mejores esfuerzos en el control especialmente del uso inadecuado que se hace de la pólvora que ya nos ha ocasionado varios lesionados y eso indudablemente queremos terminarlo de una mejor manera en estas últimas fiestas donde nuevamente invitamos a los padres de familia la responsabilidad estos elementos solamente se pueden ser manipulados por personas expertas en su manejo y no por personajes responsables como la que nos arrojó aquí una cifra desastrosa reprochable de que lesionados en el casco urbano en las fiestas hasta el 31 de diciembre entonces queremos también que la ciudadanía pueda disfrutar de un espectáculo una programación que tiene dispuesta los organizadores de todos los eventos pero que exista una adecuada ingesta por ejemplo de licor pero que sea cero la manipulación de pólvora y para eso la autoridad va a hacer estrictos controles en esa manipulación y en quien quiera comercializarlo la pólvora en este sector de la marina porque van a tener todas las consecuencias jurídicas que establece la norma que establece el decreto que está vigente para quien haga un uso inadecuado de manipulación de pólvora el departamento movilidad y seguridad vial crea un plan de movilidad que permita un mejor desplazamiento en la vía de acceso asimismo en las calles del corregimiento por su parte la policía del corazón del valle también ejercerá controles y vigilancia especial en esta zona geográfica de nuestro municipio con motivo de las fiestas en la marina un apoyo importante que llega de uniformados a apoyar estas fiestas en dicho corregimiento este apoyo es ordenado por el comando departamento de policía valle el cual cubrirá cada uno de los eventos que se realicen en dicho corregimiento en ese momento todas las condiciones de seguridad están previstas para la realización de estos eventos importantes o de este evento como tal vamos a tener acompañamiento en cada uno de las eventualidades que se presenten vamos a tener una ampliación de horario hasta las 4 de la mañana ya concertada con la administración municipal y fuera de eso se van a tener unos dispositivos especiales con la Secretaría de Movilidad frente a las vías los corredores viales y algunos otros controles que son importantes para mantener la calma la tranquilidad y obviamente la seguridad y convivencia en estas fiestas de la marina el dólar bajó 0.27% y se vende a 3.241 pesos con 20 centavos la unidad de valor real UVR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 71 centavos el precio del café subió 0.39% y se vende en los mercados internacionales a 102 dólares con 55 centavos la tasa de referencia de TF se mantiene en 4.54 puntos porcentuales el precio el euro bajó 0.56% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.676 pesos con 2 centavos hacemos una nueva pausa para comerciales y al regreso espere mucha más información ya regresamos ¡Suscríbete al canal! típicos gourmet ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa todos los días combos dos por uno en el moderno horno chef top nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos porque utilizamos una innovadora técnica de cocción nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites carnes de excelente calidad ricas en proteínas menor tiempo de preparación sabor exquisito y libre de grasas trans comer sano te hace bien domicilios 224 72 67 centro comercial Tuluá la 14 local a 22 contigo a Subway en materiales y pintura la 30 esquina siempre innovamos con nuestros productos ven renueva tu casa en navidad y año nuevo con la calidad de materiales y pinturas la 30 esquina también tenemos pintura para la industria automotriz arquitectónica vinilos lacas esmaltes poliéster y poliuretaño visítanos en la carrera 30 2060 celular 316 629 3708 teléfono 224 5510 materiales y pinturas la 30 esquina bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 26 20 teléfono 224 05 36 y 225 81 81 los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años cuídate prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata un producto de santa natura super giro super giro buenas tardes puedes realizar un giro buenas tardes por amabilidad a quien se lo envías a la ciudad de cali cuánto le envías 150 por rapidez mi seguridad voy a realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con super giro alo alo iván no mira que ya me llegó el giro que ya te llegó el giro super giro en serio tan rápido si rapidísimo y a las manos correctas llegará super giro continúa el ingreso y salida de pasajeros con motivo de las fiestas de los reyes magos la última temporada de las fiestas navideñas y de año nuevo vamos con Rubén Damián Ramírez nuevamente quien nos cuenta cómo está la situación en el terminal de transporte de la ciudad de Tuluá adelante Rubén con toda la información a esta hora los saludo JJ desde la terminal de transporte del municipio de Tuluá y en compañía de su gerente Néstor Fajardo quien nos va a hablar un poco de lo que será el plan éxodo para este fin de semana precisamente de Puente de Reyes bienvenido a la información en SNS Noticias gerente y cuáles esas estadísticas que ustedes manejan para este plan éxodo inicialmente nosotros empezamos a trabajar sobre las vacaciones de los usuarios en el mes de diciembre con el puesto mando unificado se proyectaron todas las actividades incluido el Puente de Reyes que es ahora que se nos adecina durante el mes de diciembre tuvimos un promedio de despachos de vehículos de 1300 vehículos con 14.000 pasajeros aproximadamente diario los días en el día 25 y primero por obvias razones la gente está trasnochada entonces el tráfico durante la mañana se pierde totalmente y durante el día ya empieza a levantarse en el puesto mando unificado se habló ya con los transportadores la policía nacional los bomberos con todas las entidades que tienen que ver con el brindar la seguridad y comodidad a los usuarios hay refuerzos de policía hay refuerzos del guardia de seguridad hay refuerzos en la parte de lo que es la parte de bomberos con una ambulancia también hay una área protegida durante las 24 horas e igualmente pues aquí estamos para todos los servicios que necesitan los usuarios acá esas cifras quiere decir que han subido o han mermado este año en cooperación con la del año anterior prácticamente puede decir que se mantuvieron se mantuvieron lo que ha ido es prácticamente una optimización por parte de los transportadores de su parque automotor casi por lo general en estas épocas de alta temporada lo que hacen las empresas de transporte es sacar los vehículos de las ciudades como dormitorio como puede ir a Tuluá e irse para las capitales a efectuar grandes despachos por lo que siempre nuestros despachos son casi los mismos siempre ¿hay tiquete a esta hora para las diferentes ciudades que necesitan los usuarios de la terminal de transportes? en este momento para todos sitios hay tiquetes aquí puede conseguir fácil para Tuluá para Cali Tuluá para Pereira para Cartago para Armenia para Manizales Buga para todos los sitios que son acá como concéntricos de lo que es el mercado del transporte aquí en el municipio de Tuluá ¿cuál es la recomendación como usted que es el gerente de la terminal de transporte de Tuluá le hace a los usuarios de este principal centro de terminal terrestre para el centro y norte del departamento del Valle del Cauca? lo principal es a los usuarios decirles que vayan a su terminal el terminal está en condiciones de prestarles todo lo que usted necesita en cuanto a comodidad accesibilidad y seguridad comprar etiquete en las taquillas eso le hace a un seguro de viaje no quiera que por ejemplo utilizar un transporte informal pueda ocurrir algún tipo de incidencia o accidente en la cual las empresas de transporte no estarían o sea no estarían en condiciones de recuperar los gastos que puedan a cada usuario por no utilizar el transporte formal ¿y cualquier situación irregular que se presente en el terminal de transporte o a las afueras del terminal de transporte los usuarios ¿dónde pueden denunciar? por lo general se utiliza los que están por el terminal lo utilizan la línea número 767 la policía de tránsito y transporte acá en el terminal de transporte existe la ventanilla amable el lugar de seguridad existe una brigada de emergencia va a estar la policía va a estar el cuerpo bombero va a estar todo el mundo o sea todos estaremos presos a atenderlos Gerente Néstor Fajardo gracias por estar con nosotros en CNS Noticias a usted muchas gracias y a todos los usuarios los invito a que usen su terminal de transporte era la información entonces JJ desde la terminal de transporte del municipio de Tuluá con el gerente Néstor Fajardo continúe usted con más información y así hemos llegado al final de CNS Noticias no olviden que en horas de la noche estaremos con una nueva emisión gracias por sintonizarnos a través de las redes sociales feliz tarde para todos que se ha llevado a la noche y así hemos llegado a la noche a la noche Gracias por ver el video.